Música Decía el filósofo griego Aristóteles Que los peces no pueden darse cuenta de que están mojados Que profundo Los peces no pueden darse cuenta de que están mojados Ellos no pueden percibir la humedad como nosotros la percibimos Porque el agua es su hábitat, el agua es el ambiente en el que viven Y lo mismo ocurre con nosotros Nacemos en una cultura y en una época particular Y sin darnos cuenta siquiera vamos absorbiendo rasgos Característicos de esa cultura, características de esa época Y vamos siendo moldeados por esas cosas El problema mis hermanos es que muchas de esas perspectivas Muchas de esas creencias son completamente contrarias al pensamiento de Dios A la verdad verdadera de Dios revelada en su palabra De manera que si somos incapaces de evaluar De evaluar críticamente nuestra propia forma de pensar Es muy probable que nosotros también estemos mojados Y no lo sabemos Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 12 exhorta a los creyentes de Roma Que no nos conformemos y a todos nosotros A que no nos conformemos a este mundo A que no nos adaptemos a la cosmovisión Que este mundo quiere imponernos Sino que debemos ser transformados Por medio de la renovación de nuestro entendimiento En la misma medida en que seamos capaces De discernir y de rechazar Las mentiras que todavía permanecen En nuestro sistema de pensamientos Y abrazamos de todo corazón La verdad de Dios revelada en las escrituras En esa misma medida mis hermanos Nosotros seguiremos siendo transformados Conformes a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo Lo que estoy diciendo en palabras más sencillas Es que para ser como Jesús Hay que pensar como Jesús Para ser como Jesús hay que pensar como Jesús Eso quiere decir mi hermano Que si tú eres creyente Si tú profesas conocer a Cristo Y en algún momento descubre algún pensamiento en ti Que es contrario al pensamiento de Él Inmediatamente debes hacer los ajustes del lugar Inmediatamente Porque Él es la verdad encarnada Porque Él es el punto de comparación Para saber si nosotros estamos equivocados o no Y a la luz de esa realidad Mi tarea en esta mañana Es ayudarte a evaluar Si tu perspectiva de la iglesia Es conforme a la perspectiva de Dios O si tú estás siendo moldeado Por el pensamiento de nuestra generación En este asunto Y no te has dado cuenta Mis hermanos tenemos que estar conscientes De que hay varios rasgos De nuestra cultura Que nos impide ver la iglesia Como Dios la ve Y por si acaso Yo no me refiero a la iglesia En sentido general Yo no estoy hablando De la iglesia universal Yo estoy hablando De la iglesia En su manifestación concreta En un grupo particular De creyentes Que se reúne En un lugar particular Una iglesia Como esta En la que estamos En esta mañana Por ejemplo Esta es una generación Marcadamente individualista Eso quiere decir Que la autoridad final Según esta época Reside en el individuo Nada es absolutamente bueno Nada es absolutamente malo Porque cada cabeza Es un mundo Y tanto la verdad Como la moral Son relativos Por lo tanto Es el individuo El que decide Lo que está bien Y lo que está mal Y es la realización Del individuo Lo que importa El individualismo Es anti autoritario Y es anti comunitario Porque tiende a ver Con suspicacia Las instituciones Tradicionales Como el matrimonio Como la iglesia Porque las ven Como antagónicas A la realización Del individuo En una cultura Individualista Las personas No están dispuestas A imponerse Ciertos límites Por amor a los demás Las personas No están dispuestas A poner a un lado Sus inclinaciones Y sus deseos Por el bien De otros En ese tipo De ambiente La iglesia Es evaluada Como una buena Iglesia Siempre y cuando El individuo Pueda ser auténtico Cuando nada Lo haga sentir Incómodo Cuando nada Lo haga sentirse Juzgado Por los demás Y debo decir Que eso no tiene Necesariamente Nada malo En sí mismo Pero mis hermanos Cuando estas cosas Se convierten En el estándar final De evaluación Estamos en problemas En una iglesia Individualista El estilo de música Que se debe tocar Es el que me ayuda A conectarme Con Dios Es el que me permite Expresarme A mí mismo Las letras De las canciones No procuran Expresar Primariamente La grandeza De Dios Y la grandeza De su amor Sino que se centran En mí Expresando esas cosas Y experimentando Esas cosas La predicación Es terapéutica No expositiva Porque yo necesito Que me ayuden A entender Mis luchas Y no tanto A entender a Dios Yo necesito Que me ayuden A luchar Contra la depresión No entender El evangelio Por otra parte Yo necesito Estar con personas De mi edad O que tengan Intereses Similares A los míos Porque es allí Donde yo me siento Cómodo Ven mis hermanos Como esta forma De pensar Impacta Negativamente Nuestra percepción De la iglesia Y nuestra Involucración En la iglesia En segundo lugar Esta es Una generación Marcadamente Consumista Donde las personas Están más Preocupadas Por lo que pueden Obtener de los demás Que por amar Y servir A los demás En una iglesia Consumista Los miembros Vienen pasivamente Cada domingo A recibir Lo que se les Ha preparado En vez de venir A ser equipados De modo Que ellos puedan Eficazmente Servir a otros Con aquello Con lo cual Son ministrados La semana pasada Hablamos un poco Acerca de esto Y decíamos Que lo único Que puede Transformar A una iglesia De consumidores En una iglesia De adoradores Y de servidores Es el evangelio Es el evangelio Por supuesto El individualismo Y el consumismo Traen como resultado Una fobia Al compromiso Esa es otra Característica De esta generación Una fobia Al compromiso Que impactará Profundamente Nuestra relación Con la iglesia local Entre muchas Otras cosas Cuando la felicidad Y la realización Del individuo Vienen a ser Lo más importante La gente Tiende a rechazar Todo aquello Que le imponga Responsabilidades En palabras Más sencillas Queremos beneficio Pero sin compromiso Prefiero ir a una iglesia Hoy a otra iglesia Mañana Me beneficio De la predicación Y no tengo Nada que ver Con lo que pasa Allí Y hay personas Que se la pasan Domingo Tras domingo Saltando De iglesia En iglesia Cuando yo No era creyente Yo decía Que nunca Me iba a casar Porque yo No necesitaba Firmar un papel Para amar A una persona Y serle fiel Eso suena Muy romántico Yo te amo Y no necesito Un documento Legal Para probarlo No estropiemos Nuestro amor Con el matrimonio Pero como bien Señala Tim Keller Cuando examinamos Más detenidamente Lo que eso significa Entonces ya no suena Tan romántico Porque lo que Estamos diciendo En realidad Es algo como esto Aunque te quiero No te quiero Lo suficiente Como para cerrarme A otras posibilidades No te amo Tanto Como para Entregarme A ti Sin reservas Lo triste Mis hermanos Es que hay Muchas personas Que profesan Ser cristianas Que dicen Conocer a Jesús Pero tienen Esa misma actitud Con respecto A la iglesia Yo amo A Jesús Pero no lo amo Lo suficiente Como para Comprometerme Con un grupo Particular De cristianos Y amarles Incondicionalmente No así no Señor Contigo hasta el fin Del mundo Con tu iglesia Bueno Eso es otra historia Por supuesto La gente No lo dicen Con esas palabras Necesariamente Pero eso es lo que Implica Final de cuentas Ese rechazo A formar Parte de una Iglesia Local Y eso sin contar Mis hermanos Con la enorme Cantidad de personas Que si pertenecen A la membresía De una iglesia Pero no parecen Entender lo que Eso significa Estamos empapados Con el pensamiento De este mundo Pero no nos hemos Dado cuenta Estamos mojados Con nuestra cultura Estamos mojados Con el pensamiento De esta generación Y como yo espero Mostrar en esta mañana Las consecuencias Son catatróficas Porque es A través De la iglesia No de ninguna Otra cosa Es a través De la iglesia Y recuerden Yo no estoy hablando De la iglesia Estoy hablando De la iglesia Es a través De la iglesia Que Dios Manifiesta El brillo De la gloria De Dios En todo su esplendor Y hace visible El poder Del evangelio Eso es lo que Nosotros aprendemos En los primeros Tres capítulos De Efesios 3 Esto fue solo La introducción Pero no se asusten Trataré de irnos De aquí Antes de hoy Hay muchas enseñanzas En Efesios 1 2 y 3 Y por lo tanto No podemos ver Esos capítulos En detalle Por lo que Yo voy a limitarme En esta mañana A englobar El contenido De estos tres capítulos En solo dos Encabezados Solo dos El primero es Que Dios Ha escogido A pecadores Para salvarlos En Cristo Y formar Con ellos Una iglesia Una comunidad Sobrenatural Para la alabanza De la gloria De su gracia Mi primera enseñanza En esta mañana Dios Desde antes De la fundación Del mundo Ha escogido Pecadores Para salvarlos En Cristo Y formar con ellos Una iglesia Una comunidad Sobrenatural Para alabanza De su gloria Y desde el mismo Inicio de su carta Pablo quiere Que nosotros sepamos Que nuestra salvación Depende enteramente De nuestra unión Con Jesús De nuestra unión Con Cristo Pablo Apóstol De Cristo Jesús Por la voluntad De Dios A los santos Que están En Éfeso Y que son Fieles En Cristo Jesús Frase favorita De Pablo Gracias a vosotros Y paz De parte de Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Estos hombres Y mujeres Que componían La iglesia En Éfeso Dice Pablo Eran santos Eran fieles O creyentes Por el hecho De estar En Cristo Lo que esto Quiere decir Mis hermanos Es que nuestra salvación No sólo fue lograda Por Él Sino que está Vitalmente Conectada Con Él No se trata Únicamente De algo Que Dios Nos da Por causa De Cristo Sino de algo Que Dios Nos concede Al darnos A Cristo ¿Se entendió eso? No es simplemente Algo Que nosotros Tenemos Por causa De Cristo Es algo Que nosotros Tenemos Porque Tenemos A Cristo Él es Nuestra Redención Él es Nuestra Santidad Él es Nuestra Justicia Todo lo Suyo Nos pertenece Porque nosotros Estamos En Él Como sigue Diciendo Pablo A partir Del versículo 3 Un pasaje Que nos Enseña Que fuimos Salvados Como Individuos Pero no Para ser Individualistas Versículo 3 Bendito Sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos Ha Bendecido Con toda Bendición Espiritual En los Lugares Celestiales En Cristo Según Nos Escogió En Él Antes De la Fundación Del mundo Para que Fuéramos Santos Y sin Mancha Delante De Él En amor Nos Predestinó Para adopción Como hijos Para sí Mediante Jesucristo Conforme al Beneplácito De su Voluntad Para alabanza De la Gloria De su Gracia Que Gratuitamente Ha impartido Sobre 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 Nosotros En El Amado En Él Tenemos Redención Mediante Su Sangre El Perdón De Nuestros Pecados Según Las Riquezas De Su Gracia Que es Lo que Pablo Está Diciendo Aquí Que Los Verdaderos Creyentes Tenemos Tantas Cosas En Común Por Causa De Nuestra Unión Con Cristo Que Sobrepasan Por Mucho Cualquier Cosa Que Pueda Diferenciarnos Todos Fuimos Escogidos Desde Antes De La Fundación Del Mundo Para Ser Bendecidos Con Toda Bendición Espiritual Todos Fuimos Predestinados Para Ser Adoptados Como Hijos Mediante Jesucristo Todos Fuimos Redimidos A Precio De Sangre Y A Todos Se Nos Han Perdonado Todos Los Pecados Según Las Riquezas De Su Gracia Y Así Podríamos Continuar Hasta El Versículo 14 Detallando Uno Por Uno Los Enormes Privilegios Que Dios Nos Ha Concedido Por Medio De La Fe Al Proveernos Gratuitamente Todo Lo Que Le Pertenece Al Señor Jesucristo Y Esto Es Tan Importante Mis Hermanos Que A partir Del Versículo 15 Pablo Pide Al Señor En Oración Que Nos Permita Conocer Lo Que Él Ha Hecho A Favor Nuestro De Pura Gracia Por Causa De Unión Con Habiendo Oído De La Fe En El Señor Jesús Que Hay Entre Vosotros Y De Vuestro Amor Por Todos Los Santos No Ceso De Dar Gracias Por Vosotros Haciendo Mención De Vosotros En Mis Oraciones Y Que Le Pide Pablo A Dios Por Estos Creyentes Pidiendo Que El Dios De Nuestro Señor Jesucristo El Padre De Gloria Os De Espíritu De Sabiduría Espíritu De Revelación En Un Mejor Conocimiento De Él Mi Oración Dice Pablo Es Que Los Ojos De Vuestro Corazón Sean Iluminados Para Que Sepáis Cuál Es La Esperanza De Su Llamamiento Cuáles Son Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Y Cuál Es La Extraordinaria Grandeza De Su Poder Para Con Nosotros Los Que Creemos Conforme A La Eficacia De La Fuerza De Su Poder El Cual Obró En Cristo Cuando Les Resucitó De Entre Los Muertos Y Le Sentó A Su Diestra En Los Lugares Celestiales Wow El Mismo Poder Que Obró En Jesús Para Resucitarlo De Los Muertos El Mismo Poder Que Obró En Jesús Para Que La Tumba Ahora Este Vacía Y Jesús Este Sentado A La Diestra Del Padre Es El Mismo Poder Mis Amados Hermanos Que Tuve Que Obrar En Nosotros Para Que Pudiéramos Ser Levantados De Nuestra Mortandad Espiritual Y Llegar A Ser Creyentes Y Sabe Lo Que Me Llama La Atención Que Esta Carta No Fue Escrita A Un Grupo De Estudiantes De Teología En Un Seminario Esta Carta Fue Escrita Para Instruir A Una Iglesia Compuesta Por Personas Comunes Y Corrientes Como Tú Y Como Yo Personas Que Necesitaban Urgentemente Tener Un Mejor Entendimiento Del Evangelio Por Otra Parte A Menudo Nos Sentimos Tan Débiles Y Tan Indefensos Que En Cierto Modo Nosotros Perdemos La Batalla Antes De Comenzar A Pelear Eso Es Como El Niño De Diez Años Que Se Tiene Que Enfrentar Con El Matón Del Barrio Y El Va Diciendo Me Va Dar Me Va Dar Me Va Dar Y Le Va Dar Porque El Ya Perdió La Batalla Es Por Eso Que Pablo No Solamente Quiere Hacernos Saber Lo Que Lo Que Dios Hizo En Nosotros Por La Super Naturaleza De Su Poder Sino También Lo Que Cuál Es La Suprema Autoridad Dios Quiere Hacernos Consciente De Cuál Es La Suprema Autoridad Que Se Le Ha Conferido A Jesús Quien Es La Cabeza De La Iglesia Y Dicen El Versículo 21 Que Cristo Fue Sentado A La Diestra Del Padre En Los Lugares Celestiales Muy Por Encima De Todo Principado Autoridad Poder Dominio Y De Todo Nombre Que Se Nombra No Solo En Este Siglo Sino También En El Venidero Y Todo Sometió Bajo Sus Pies Y A Él Lo Dio Por Cabeza Sobre Todas Las Cosas A La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo La Plenitud De Aquel Que Lo Llena Todo En Todos Oigan Lo Que Le Está Diciendo Ese Bendito Salvador Que Fue Exaltado Sobre Todos Los Cielos Y Que Tiene Dominio Sobre Todas Las Criaturas Del Universo Ese Salvador Es También La Cabeza De La Iglesia La Cual La Iglesia Es Su Cuerpo La Plenitud De Aquel Que Lo Llena Todo En Todos Mis Hermanos Esto Es Sencillamente Asombroso Esto Es Sobrecogedor Lo Que Pablo Parece Estar Enseñando Aquí Es Que Dios A Nosotros La Iglesia Nos Ha Concedido El Enorme Honor De Ser El Complemento De Su Hijo Y yo Sé que Esto puede Sonar Muy Extraño Así Que Permítame Aclarar A Que Yo Me Refiero Jesucristo Es Dios El Dios Encarnado Y Por Por Tanto En Su Esencia Divina Él No Necesita De Nada Ni De Nadie Para Estar Completo Él Está Completo En Sí Mismo Pero Como El Redentor Y El Esposo De Su Iglesia En Cierto Modo Él Está Incompleto Sin Ella Como El Redentor El Comentarista Hendrickson Dice No Se Puede Pensar En Jesús Como La Vid Sin Sus Pámpanos No Podemos Pensar En Jesús Como Pastor Sin Sus Ovejas Y De La Misma Manera No Podemos Pensar En Jesús Como Cabeza Sin Su Cuerpo Él Haya Dice Hendrickson Su Total Expresión En Su Cuerpo Que Es La Iglesia Ustedes Escucharon Eso Mis Hermanos Nuestro Señor Jesucristo Aquel Que Está Sentado A La Diestra Del Padre Muy Por Encima De Todo Principado Autoridad Poder Dominio Y De Todo Nombre Que Se Nombra No Solo En Este Siglo Sino También En El Venidero Nos Escogió Desde Antes De La Fundación Del Mundo De Pura Gracia Para Hacer Su Complemento Para Que Nosotros Seamos El Objeto De Su Amor Es Sobre Esa Base Que Más Adelante El Apóstol Pablo En Efesios Capítulo 5 Versículo 25 Va A Exhortar A Los Esposos A Que Amen A Sus Esposas Maridos Amad A Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A La Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Y Más Adelante Dice Pablo Nadie Aborreció Jamás A Su propia Carne Sino Que La Sustenta Y La Cuida Como También Cristo A La Iglesia Grande Es Este Misterio Más Yo digo Esto De Cristo Y De La Iglesia Nosotros Somos Hueso De Sus Huesos Y Carne De Su Carne Es Por eso Mis Hermanos Que Nosotros No Podemos Separar Nuestro Amor Por Cristo Y Nuestro Amor Por La Iglesia Eso No Puede Ser Separado Es Tal La Unión Y La Relación De Amor Entre Cristo Y Su Iglesia Que Es Imposible Amar A Jesús Y No Amar A La Iglesia Porque La Iglesia Es Su Cuerpo La Iglesia Es Su Esposa Y Si Esta Enseñanza Es Sorprendente En Si Misma Es Mucho Más Sorprendente Cuando Nosotros Tomamos En Cuenta La Condición Espiritual En Que Nos Encontrábamos Cuando Cristo Nos Salvo Y Eso Es Precisamente Lo Que Pablo Dice A Partir Del Capítulo 2 Pablo Dice Aquí Y Él Los Dio Vida A Vos Otros Cuando Ustedes Estaban Muertos En Sus Delitos Y Pecados Cuando Ustedes Estaban Siguiendo La Corriente De Este Mundo Cuando Ustedes Eran Esclavos Del Diablo Cuando Eran Esclavos De Vuestras Pasiones Esclavos De Vuestros Propios Pecados Un Cuadro Bien Sombrío En Los Primeros Tres Versículos Del Capítulo 2 Pero Entonces Llegamos Al Capítulo 4 Y Encontramos Un Pero Un Pero Que Lo Cambia Todo Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Causa Del Gran Amor Con Que Nos Amó Aun Cuando Estábamos Muertos En Nuestros Delitos Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracia Habéis Sido Salvados Y Con Él Nos Resucitó Y Con Él Nos Sentó En Los Lugares Celestiales En Cristo Jesús A Fin De Poder Mostrar En Los Siglos Venideros Las Sobre Abundantes Riquezas De Su Gracia Por Su Bondad Para Con Nosotros En Cristo Jesús No Había Nada Bueno En Nosotros Nada Nada Que Pudiera Mover A Dios Actuar A Nuestro Favor Pero Aún Así Él Decidió Amarnos Me En El Retiro Imagínense A Una Mujer Que Está Casada Con Un Hombre Que Tiene Muy En Cuenta Su Figura Que Tiene Muy En Cuenta Su Arreglo Personal Y Esta Mujer Tiene Que Ir Todos Los Días Al Gimnasio Y Tiene Que Ponerse A Dieta Y Tiene Que Acicalarse Y Tiene Que Buscar Los Mejores Vestidos Porque Ella Tiene Temor De Que El Amor De Su Marido Ella Tiene Que Hacer Un Montón De Cosa Para Poder Lograr El Amor De Su Marido Ahora Imagínese A Esta Otra Mujer Voy A Tratar De Recordar Como Él Lo Dijo Que Tiene Las Piernas Como Si Se Acabara De Desmontar De Un Caballo La Cara De Godzilla Los Cabellos Un Desastre Universal Como Aquella Canción El Aliento Fatal Pero Ella Sabe Que A pesar De Todo Eso Su Esposo Decidió Amarla Y Ella Va al Gimnasio Si Quiere Ya Se Pone A Dieta Si Quiere Ya Se Viste Bien Si Quiere Pero No Para Ganar El Amor De Su Marido Porque Ella Está Completamente Segura Del Amor De Su Marido Porque Su Marido La Amó Cuando Era Imposible Que La Amara En Nuestros Delitos Y Pecados Pero Dios Decidió Amarnos Es Por Eso Que Es Dios Y No Nosotros El Que Recibe Toda La Gloria Por Nuestra Salvación Y Esa Es Una Idea Que Se Repite Una Y Otra Vez A Lo Largo De Este Pasaje Efesios 1 6 Para Que Dios Hizo Todo Eso Escogernos Desde Antes De La Fundación Del Mundo Para Al Alabanza De La Gloria De Su Gracia Versículo 12 A Fin De Que Nosotros Que Fuimos Los Primeros En Esperar En Cristo Seamos Para Alabanza De Su Gloria Él Nos Ha Dado El Espíritu Santo Como Garantía De Nuestra Herencia Con Miras A La Redención De La Posición Adquirida De Dios Para Alabanza De Su Gloria Versículo 7 Del Capítulo 2 A Fin De Poder Mostrar En Los Siglos Venideros Las Sobre Abundantes Riquezas De Su Gracia Para Por Su Bondad Para Con Nosotros En Cristo Jesús Es Dios Que Se Lleva La Gloria No Éramos Dignos De Ser Amados Por Dios Pero Es Digno De Dios Amar Lo Que No Merece Ser Amado Y Todo Eso Para Convertirnos En Instrumentos De Su Amor O Sea Él Nos Escogió Desde Antes De La Fundación Del Mundo No Solo Para Que Seamos Recipientes De Su Amor Y Para Que Le Amemos A Él Sino También Para Que Seamos Parte De Una Comunidad Sobrenatural Llamada La Iglesia Donde Todos Los Miembros Nos Amamos Unos A Otros Y Eso Nos Lleva A Nuestro Segundo Encabezado La Gloria De Dios Se Hace Visible En La Iglesia A Través De La Hermosa Unidad Que Él Produce Entre Personas Muy Diferentes Entre Sí La Gloria De Dios Se Hace Visible En La Iglesia Cuando Él Hunde En Un Solo Cuerpo Personas Que De Ninguna Otra Manera Si Hubieran Podido Unir Excepto Por Causa De La Cruz De Cristo Y A Partir Del Capítulo 2 Versículo 11 Pablo Nos Muestra Más Claramente Que El Propósito De Dios Con La Iglesia Era Formar Una Comunidad De Personas Tan Diversas Y Al Mismo Tiempo Tan Unidas Entre Sí Que Desafiar A Toda Explicación Humana Es De Esa Forma Que Dios Hace Visible El Poder Del Evangelio Y La Gloria De Su Sabiduría Capítulo 2 Versículo 11 Recordad Pues Que En Otro Tiempo Vosotros Los Gentiles En La Carne Llamados Incircuncisión Por La Tal Llamada Circuncisión Hecha Por Manos En La Carne Es 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 Los Judíos Recordad Que En Ese Tiempo Estabais Separados De Cristo Excluidos De La Ciudadanía De Israel Extraños A Los Pactos De La Promesa Sin Tener Esperanza Y Sin Dios En El Mundo Entre Judíos Y Gentiles No Solamente Había Una Separación Abismal Sino También Una Hostilidad Irreconciliable Una Separación Abismal Y Una Hostilidad Irreconciliable Los Gentiles Nosotros Que no Somos Judíos Estábamos Separados De Cristo Estábamos Excluidos De La Ciudadanía De Israel Éramos Extraños A Los Pactos De La Promesa Y Estábamos En En Enemistad Contra El Pueblo De Dios Pero Que Pasó Versículo 13 Del Capítulo 2 Pero Ahora Otro Pero Otro Bendito Pero Pero Ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en Otro Tiempo Estabais Lejos Habéis Sido Acercados Por La Sangre De Cristo Porque El Mismo Es Nuestra Paz Que De Ambos Pueblos Hizo Uno Derribando La Pared Intermedia De Separación Lo Que Pablo Está Diciendo Aquí Y Si Leen El Resto Del Capítulo 2 Es Que Por Causa De La Obra Redentora De Cristo En La Cruz Del Calvario Ahora Los Judíos Y Los Gentiles Creyentes Forman Un Mismo Pueblo Una Misma Humanidad Una Misma Familia Y Un Mismo Templo Espiritual En El Que Dios Habita Lo Que Eso Quiere Decir En La Práctica Mis Hermanos Es Que El Vínculo Que Nos Une Como Cristianos Sobrepasa Por Mucho Cualquier Otro Vínculo Terrenal Un Dominicano Creyente Tiene Más En Común Con Un Chino Creyente Que Con Otro Dominicano Incrédulo Un Creyente Multimillonario Educado En Harvard Tiene Más Cosas En Común Con Un Hombre Pobre Que Apenas Terminó La Primaria Que Con Otro Multimillonario Incrédulo Educado En La Misma Universidad Tenemos Más Cosas En Común Los Creyentes Y Lo Que Pablo Está Diciendo Es Que Eso Debe Ser Evidente En La Iglesia Cuando Una Persona Del Primer Siglo Entraba A Una Iglesia Cristiana Podía Ser Por Ejemplo A La Iglesia De Éfeso Y Veía Judíos Y Gentiles Adorando Juntos Al Mismo Dios Amándose Como Hermanos Unos A Otros Era Más Que Evidente Para Esa Persona Que Algo Extraordinario Había Ocurrido Eso No Ten Explicación Es por eso Que Pablo En el Capítulo 3 Versículo 4 Cuando Habla De Su Ministerio Le Llama Esta Realidad Un Misterio Un Misterio Dice Pablo A Mi Se Me Dio La Tarea Dice Él De Predicar Acerca De Este Misterio Y Que Es Un Misterio Es Una Verdad Que No Puede Ser Conocida A Menos Que Dios La Rebele Y Cuál Es Ese Misterio Del Que Pablo Está Hablando Aquí Versículo 6 Del Capítulo 3 A Saber Que Los Gentiles Son Coherederos Y Miembros Del Mismo Cuerpo Participando Igualmente De La Promesa En Cristo Jesús Mediante El Evangelio Del Cual Fui Hecho Ministro Conforme Al Don De La Gracia De Dios Que Se Me Ha Concedido Según La Eficacia De Su Poder Ese Es El Misterio Que Dios Ha Unido En Cristo En Un Mismo Cuerpo Lo Que Jamás Habría Podido Unirse De Una Manera Natural Y Todo Eso Para Que Versículo 10 A Fin De Que La Infinita Sabiduría De Dios Sea Ahora Dada A Conocer Por Medio De La Iglesia A Los Principados Y Potestades En Las Regiones Celestiales Conforme Al Propósito Eterno Que Llevó A Cabo En Cristo Jesús Señor Nuestro Pablo Está Diciendo Que El Propósito De Esa Unidad En La Diversidad Es Hacer Un Despliegue De La Sabiduría De Dios A Través Del Evangelio En El Mundo La Gente Suele Agruparse En Torno A Las Cosas Que Tienen En Común Los Jóvenes Están Por Un Lado Los Más Mayorcitos Están Por Otro Lado El Nivel Socio Económico El Nivel Educacional La Profesión El Estado Civil Y un montón De Cosas Más Pero eso No es lo que Ocurre En la Iglesia No es lo que Debe Ocurrir En la Iglesia Lo que Hace Esta Comunidad Algo Tan Sorprendente Es que Dios Es capaz De unir En un Solo Cuerpo A Personas Muy Diversas Entre Sí Que Lo Único Que Tienen En Común Es Jesús Es Jesús Lo Único Que Tenemos En Común Es En Ese Contexto Donde Se Hace Evidente La Sabiduría De Dios Y El Poder Del Evangelio No En el otro Es En Este Contexto Eso Es Algo Tan Extraño Que Aún Los Ángeles En Los Cielos Dice Pablo Están Contemplando Esto Con Asombro Si La Iglesia Estuviera Conformada Por Personas Afines Entre Sí Eso No Tendría Nada De Extraordinario Porque Eso Ocurre En El Mundo Todo El Tiempo Pero La Cruz De Cristo La Cruz De Nuestro Bendito Señor Jesucristo Produce Una Unidad En La Diversidad Que Solo A la Sabiduría De Dios Se Le Pudo ocurrir Y Aclaro No Es Que Haya Nada De Malo En Si Mismo En Que Los Creyentes Tengan Cercanía Con Personas Afines O Que La Iglesia Tome En Cuenta Algunas Similitudes Entre Los Miembros Para Ministrarles De Manera Particular Ustedes Saben Que Este Fin De Semana Estábamos En Un Retiro De Jóvenes Adultos Y Fue Una Tremenda Bendición Para Nuestros Jóvenes Y Para Los Que No Somos Tan Jóvenes Estamos Ahí Pero Si Ese Elemento De Diversidad No Permea Al Mismo Tiempo Nuestras Relaciones Mis Amados Hermanos La Iglesia Pierde Su Componente Esencial Su Componente Característico Que Hace Brillar La Gloria De Dios Y El Poder Del Evangelio Debe Ser Evidente Oigan Bien Mis Amados Jóvenes Debe Ser Evidente Entre Nosotros Aquí En Esta Iglesia Que Los Jóvenes Pueden Relacionarse Con Los No Tan Jóvenes Y Eso Va Para Nosotros Los Que No Somos Tan Jóvenes Eso Debe Ser Evidente Debe Ser Evidente Que No Hay División Aquí Entre Ricos Y Pobres Debe Ser Evidente Que No Hay División Aquí No Hay Una Pared Que Separa A Los Profesionales De Los Que No Pudieron Alcanzar Una Educación Formal Eso Debe Ser Evidente En En Pocas Palabras El Mundo Tiene Que Ver En La Iglesia Un Tipo De Relación Que No Va A Poder Explicar En Términos Sociológicos La Iglesia El Mundo Tiene Que Ver Aquí Adentro Un Tipo De Relación Que No Admite Explicación Demográfica Ellos Tienen Que Venir Aquí Y Vernos Funcionar Y Decir Aquí Pasó Mil Milagro Aquí Pasó Milagro Esto No Tiene Explicación Por eso Es que Pablo Ora Como Ora A partir Del Versículo 14 Pablo Dice Por Esta Causa Yo Doblo Mis Rodillas Ante El Padre De Nuestro Señor Jesucristo De Quien Recibe Nombre Toda Familia Deténgase Un Momento Allí Porque La Palabra Familia A Nosotros Nos Dice Papá Mamá Los Hijos No La Palabra Que Usa Pablo En Griego Allí Es Patria Y La Idea Es Descendientes O sea La Idea Que Pablo Está Tratando De Decirnos Es Antes Los Judíos Eran Solo Los Que Pertenecian A La Familia Física De Abraham Ahora No Es Así Ahora Nosotros Todos Pertenecemos A La Familia A Esa Gran Familia De Abraham De Que Recibe Nombre Toda Familia En El Cielo Y En La Tierra Que Os Conceda Aquí Lo Que Pablo Pide Por Estos Hermanos Algo Muy Similar A Lo Que Había Pedido En La Oración Anterior Que Pedía Pablo En Efesios Capítulo 1 Yo Te Pido Que Abras Los Ojos De Su Entendimiento Yo Quiero Que Ellos Entiendan Mejor Lo Que Tú Has Hecho Por Ellos Yo Quiero Que Tú Entiendas Mejor Lo Que Es El Evangelio Pablo Está Pidiendo Lo Mismo Aquí Que Os Conceda Conforme A Las Riquezas De Su Gloria Ser Fortalecidos Con Poder Por Su Espíritu En El Hombre Interior De Manera Que Cristo More Por La Fe En Vuestros Corazones Y Que Arraigados Y Cimentados En Amor Seamos Plenamente Capaces De Comprender Con Todos Los Santos Cuál Es La Anchura La Longitud La Altura Y La Profundidad Y De Conocer El Amor De Cristo Que Sobrepase El Conocimiento Para Que Seáis Llenos Hasta La Medida De La Plenitud De Dios Wow Miren Mis Hermanos Ese Pasaje Es Tan Profundo Que Yo Podía Predicar Diez Sermones De Cada Versículo Y Me Voy A Quedar Corto Así Que Déjenme Limitarme A decir Cuál Es La Conexión Que Hay Entre Esta Oración Y Nuestro Tema Porque Yo No Puedo Entrar En Esta Oración Hoy Pablo Le Pide Al Padre Vean La Trinidad Aquí Pablo Le Pide Al Padre Que Fortalezca A Estos Creyentes Con Poder A Través De Su Espíritu De Manera Que Ellos Sean Capaces De Comprender En El Contexto De La Iglesia El Incomprensible Amor De Cristo Pero No De Una Manera Intelectual Sino De Una Manera Experimental Y Y Es Eso Que Pablo Usa Una Palabra Bien Singular Que Nuestra Biblia Traduce Como Comprender En El Versículo 18 Esa Palabra Da La Idea De Saltar Sobre Alguien Capturarlo Y Subyugarlo Esa 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 Idea Catalambano Saltar Sobre Alguien Capturarlo Y Subyugarlo O sea Lo que Pablo Está diciendo Aquí Es que Se trata De Una Comprensión Del Amor De Cristo Que Te Atrapa De Tal Manera Que Te Trastorna Transforma Completamente Tus Valores Transforma Completamente Tu Percepción De Las Cosas De Repente Tú Te Das Cuenta De Que Eres Tan Amado Que Puedes Entregarte Por Entero Amarlo A El Amando A Los Demás Eso Es lo Que Pablo Está Pidiendo Por Eso Alguien Decía Que El Amor De Cristo Energiza Nuestro Amor El Amor De Cristo Energiza Nuestro Amor Así Que Mis Hermanos Las Tres Personas De La Trinidad Están Actuando Al Unísono Para Cumplir Su Propósito En La Iglesia Local Y Cuál Es Ese Propósito Manifestar La Gloria De Su Sabiduría En Medio De Este Grupo De Personas Que Son Amadas Por Cristo Y Que Se Aman Entre Sí De Ahí Las Palabras Con Las Que Pablo Concluye Esta Sección En Los Versículos 21 Y 22 Y Aquel Que Es Poderoso Para Ser Todo Mucho Más Abundante De Lo Que Pedimos O Entendemos Según Gloria En La Iglesia Y En Cristo Jesús Por Todas Las Generaciones Por Los Siglos De Los Siglos Lo Que Pablo Pide En Oración En Este Texto Es Completamente Imposible Ese Tipo De Experiencia Del Amor De Cristo Que Nos Subyuga Que Nos Captura Ese Tipo De Experiencia Que Nos Mueve Poderosamente Amar A Los Demás Simplemente Porque Son Cristianos Eso No Lo Podemos Fabricar Nosotros Y Es Por Eso Que Pablo Nos Recuerda Que Nuestro Dios Es Capaz De Obrar Más Allá De La Cosa Más Loca Que Nosotros Pedimos Dios Es Capaz De Darnos Pero Mucho Más Allá De Lo Que Pedimos O Entendemos Siempre Que Sea Conforme A Su Voluntad Y Créame Es Conforme A Su Voluntad Que La Iglesia Demuestre La Gloria De Dios Y El Poder De Su Evangelio A Través De Esa Unidad Sobrenatural Entre Personas Que Son Muy Distintas Entre sí Mis Hermanos No Olviden Esto Si No Hay Unidad En La Diversidad La Iglesia Pierde Su Componente Característico Que Hace Brillar La Gloria De Dios Y El Poder De Su Evangelio Y La Pregunta Es Y Que Tenemos Que Hacer Ahora Nosotros Para Lograr Esa Clase De Unidad Prepárate Para La Respuesta Si Esto Es Tan Importante Que Tenemos Que Hacer Nosotros Aquí En IBCJ Para Lograr Esa Clase De Unidad Respuesta Nada Oíste Eso Que Tenemos Que Hacer Absolutamente Nada Eso Es Lo Más Increíble De Todo Esto No Tenemos Que Hacer Absolutamente Nada Porque Ya Dios Lo Hizo Ya Dios Lo Llevó A cabo Es En La Enseñanza De Pablo En Efesios Capítulo 2 Ya Cristo Derribó La Pared Intermedia De Separación Ya Lo Hizo Para Construir Una Comunidad Sobrenatural Que Desafía Todos Los Límites Que Normalmente Encontramos En las Relaciones Humanas De hecho Es Interesante Notar Que En los Primeros Tres Capítulos De la Carta De Pablo A los Efesios No Aparece Ni Ni Un Solo Mandamiento Bueno Si Aparece Uno Saben Cuál Es El Del Capítulo 2 Versículo 11 Recuerden O sea En otras Palabras Pablo Está Diciendo En Esa Sección Entera El Único Mandamiento Que Yo Les Doy Es Que Recuerden Lo Que Dios Hizo Por Ustedes En Cristo Recuerden Eso Ahora Bien Como Veremos La Semana Que Viene Hay Algunas Cosas Que Nosotros Si Debemos Hacer Para Nutrir Y Preservar Esa Clase De Unidad No Para Crearla Sino Para Nutrirla Y Para Preservarla Capítulo 4 Yo Pues Prisionero Del Señor Os Ruego Que Viváis De Una Manera Digna De La Vocación Con Que Habéis Sido Llamados Con Toda Humildad Y Mansedumbre Con Paciencia Soportando Unos A Otros En Amor Esforzando Por Preservar La Unidad Del Espíritu En El Vínculo De La Paz No Somos Entes Pasivos Que Venimos A La Iglesia A Consumir Somos Adoradores Activos Que Venimos A La Iglesia A Ser Equipados Para Servir Pero Eso Lo Veremos Con Más Detalle La Semana Que Viene Ahora Solo Quiero Hacerte Algunas Preguntas Antes De Concluir A La Luz De Lo Que Hemos Visto Hoy Puedes Decir Que Tu Concepto De La Iglesia De La Iglesia Está Siendo Cada Vez Más Moldeado Conforme A La Mente De Dios Revelada En Su Palabra O Tal Vez Te Diste Cuenta Hoy En La Mañana Que Todavía Estás Muy Mojado Con El Individualismo El Consumismo Y La Fobia Al Compromiso Que Caracteriza Nuestra Generación Mi Hermano Que Tan Mojado Estás Estás Creciendo En Tu Aprecio Por La Iglesia Porque Sabes Que Es En Ella Como En Ningún Otro Lugar Donde Brilla En Todo Su Esplendor La Gloria De Dios Y El Poder Del Evangelio O Más Bien Te Estás Aislando De Los Demás Y Sintiéndote Cada Vez Más Apático En Todo Lo Relacionado A La Vida Y Ministerio De Esta Iglesia Déjame Ayudarte A Hacer Esa Evaluación Qué Tal Están Tus Oraciones Tú Oras Por La Iglesia Tú Oras Por Tus Hermanos Tú Oras Por Los Pastores Tú Oras Por Los Ministerios De La Iglesia Ay Pastor Mire Es que Yo he Tenido Tantas Decepciones En La Iglesia Yo he Tenido Tantos Problemas En La Iglesia Es que Ese es el Punto Dios Te Trajo Aquí Para Eso Dios Te Trajo Aquí Para Que Hierro Con Hierro Se Pula Y Se Aguce Es a Través De Esas Complicaciones Que Dios Te Va Hacer Crecer Es A Través De Esos Problemas Que Tú Vas A Poder A Poner En Funcionamiento Los Principios Bíblicos De Relacionarte Con Los Demás El Perdón Mutuo El Soportarse Unos A Otros La Semana Que Viene Es Nuestra Asamblea Anual Estás Deseoso De Estar Aquí Para Ver Donde Estamos Como Iglesia Hacia Donde Vamos O Para Ser Honesto La Verdad Es Que No Tenía Ninguna Intención De Asistir Porque Ese Tipo De Cosas No Te Motivan Estamos Hablando De Una Conferencia De Disipulado En El Mes De Marzo Que Provoca Eso En Ti Cuando Escuchas Eso Wow Eso Es Lo Que Yo Quiero Entrenarme Para Poder Ayudar A Otros O Tú Dicen No No Es Es Mi Problem Para Eso Están Los Pastores Para Eso Le Pagamos Que De Tus Relaciones En La Iglesia Estás Desarrollando Relaciones Significativas Con Personas Que No Son Afines A Ti Pero A Quienes Amas Real Y Genuinamente Simplemente Porque Son Cristianos Puedes Pensar Ahora Mismo En Tres O Cuatro Nombres De Personas Aquí En La Iglesia A Las Cuales Has Podido Ministrar En Las Últimas Semanas O Que Te Han Ministrado A Ti Personas Con Las Cuales Es Muy Probable Que Tú No Hayas Tenido Ningún Tipo De Relación De No Haber Sido Cristianos Pero Aquí Viene La Pregunta Más Crucial De Todas Estás Creciendo En Tu Aprecio Por Jesús Y En El Entendimiento De Su Amor Por Ti De Tal Manera Que Te Sientes Por Momento Atrapado Capturado Subyugado Por Todo Lo Que Él Es Y Por Todo Lo Que Él Ha Hecho Y Hace Por Ti Cada Día Porque Si No Es Así Mi Amado Hermano Toma Las Oraciones De Pablo En Efesios 1 18 Al 20 En Efesios 3 14 Al 19 Apropiate De Ellas Hasta Que Lleguen A Ser Tus Oraciones Habituales Tanto Por Ti Como Por El Resto De Los Miembros De Esta Iglesia Mi Hermano No Olvides Que Es A Través De La Iglesia Y De Las Relaciones Sobrenaturales Que Se Manifiestan En La Iglesia Que Dios Demuestra La Gloria De Su Sabiduría Y El Poder Del Evangelio Y Que Es El Amor De Cristo El Que Energiza Nuestro Amor Por Él Y Nos Constriñe Pensando Esto Que Si Uno Murió Por Todos Luego Todos Murieron Y Por Todos Murió Para Que Los Que Viven Ya No Vivan Para Si Sino Para Aquel Que Murió Y Resucitó Por Ellos El Amor De Cristo O Que El Señor Bendiga Su Palabra En Esta Mañana Ayudándonos A Discernir Y A Desechar Las Mentiras Que Todavía Permanecen En Nuestro Sistema De Pensamiento Y Que El Señor Nos Ayude A Abrazar La Verdad Con Respecto A Su Iglesia Con Todo Nuestro Corazón Aman Hay o ႘ внутри 20 30 30 20 ¡Gracias!